La verdad Necaza va abajo, va abajo en el marcador, allá tiene que abrirse, tiene que buscar el resultado y es un hecho que estamos mejor, anímicamente, cerramos mejor el torneo y en la liguilla se ha visto, hemos goleado a Mérida, hemos hecho un muy buen partido en semifinal y ahora en la final, digo, por ahí no fue un buen primer tiempo, pero ya el segundo tiempo se juega mejor al fútbol y digo, contento con el triunfo, ahora hay que ir a cerrar la llave allá y buscar, darles la alegría a toda la gente que estuvo presente y a la gente que no pudo venir. Hay partidos que son complicados y más en esta liga, pero nosotros somos un equipo que sabemos sobreponernos, por más dificultad que tengamos, este equipo siempre ha salido adelante, es un equipo que nunca ha dado balones por perdido y más allá de todo, sigue jugando bien al fútbol, yo no quito el dedo del renglón que por ahí, hoy no fue un buen partido, pero ese equipo tiene para más, hoy terminamos mejor, el empate no sirve, pero hay que salir a ganar, siempre que sales a empatar pierdes, hay que buscar el triunfo allá y digo, va a ser una fiesta inmensa, yo estoy totalmente convencido que vamos a salir triunfadores. Complicada, como te menciono, Necaza es un equipo con muchísimo oficio, un equipo que está acostumbrado a finales, pero al día de hoy tenemos una ventaja, sí, sí es mínima, pero es ventaja el empate.